Mirándome de atrás bien Sí, gracias Gracias Eres maravilloso, qué barbante Autógrafo, autógrafo No hay lucero Para mí La Lagunilla es un lugar, es un museo vivo Y es importante tratar de mostrar que en ese lugar llega todo lo que dejó de ser importante para alguien O sea, todo lo que tú ves ahí fue de alguien y hoy por hoy está otra vez a la venta y está otra vez en promoción, en descuento y de llévenme Los que vamos, los que asistimos, somos personas que queremos volver a resignificar al objeto Todas las emociones que se encuentran como atrapadas en todos los objetos que están ahí, ¿no? O sea, el proceso que tú ves es fuerte O sea, tú ves cada puesto, pero finalmente no te imaginas de dónde viene cada objeto La Lagunilla es un lugar de encontrar tesoros Esta es una escena de La Lagunilla que es real Es un domingo más o menos de agosto del año pasado Que comenzó a llover Entonces fue una tromba que cayó de repente Y a los marchantes no les dio ni tiempo de guardar sus cosas Entonces todo lo que era reforma eran, ¿qué te digo? 40 centímetros de agua Todos estábamos empapados Paró un poquito Y fue cuando yo aproveché para poder tomar todas las antigüedades en el agua Me regaló grandes escenas ese día Digo, para ellos fue una desgracia en cierta forma Pero bueno, es parte de documentar el día a día y la realidad Soy un fotógrafo documental Dentro de una línea de realismo mágico Y todos mis temas tienen como un poco de surrealismo Que es un poco de fantasía Un poco de imágenes absurdas Un poco de... O mucho de melancolía en todas ellas La Lagunilla es un lugar con muchísimas emociones atrapadas Yo creo que una fotografía Sí, tiene que estar bien compuesta Tiene que haber una estética Pero sobre todo te tiene que hacer sentir No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video Gracias por ver el video